¿Cuál es la definición de enteropilitis necrotizante? En 1999 hay que saber que es una condición abdominal aguda del neonato, que tiene un diagnóstico que es clínico radiológico, ya vamos a ver que la clínica a veces es muy inespecífica y que en ciertos grupos poblacionales con diagnóstico de enteropilitis va a haber una alta morbimortalidad, particularmente aquellos extremos, prematuros extremos o aquellos que tienen a menor de mil gramos. Es esencial el diagnóstico temprano ya que muchas veces tomar medidas clínicas ayuda mucho a no llegar a esa perforación, a esa necrosis que implica el tratamiento quirúrgico, que son los pacientes que tienen más mortalidad. Hablando ya más puntualmente de la clínica, debemos saber que es una patología que es frecuente, que es el 1 al 5% de los neonatos en la unidad de contención neonatal, que representa el 10% de los que están por debajo de 1.500 gramos. Y sobre todo va a estar presente en aquellos que tienen menos de 1.000 gramos en menos de 28 semanas, pero también va a estar en los neonatos a término que tengan factores de riesgo para desarrollar enteropilitis, particularmente aquellos con enfermedades congénitas del corazón. El 10% van a tener enteropilitis necrotizante. Hay otros factores de riesgo, dentro de ellos asfixia perinatal, ductus patente, tratamiento con indometasina, que recordemos que esto es para cerrar los ductus, y sufrimiento fetal, digamos que alteraciones en el Doppler antenatal. La presentación clínica es variable, usualmente se va hacia la primera o la segunda semana de vida, y muchas veces el clínico, digamos que no está o no tiene más cosas para pensar que una sepsis neonatal, o más bien muchas de las enteropilitis se manifiestan primero como una sepsis neonatal sin tener otros síntomas. Digamos que lo que más uno busca es la presencia de sangre en ese, sin embargo hay otros síntomas como la intolerancia a la amnistración, la diarrea al vómito, que digamos no son tan específicos, y pues ya en estadios más tardíos, pues la presencia del shock. Recordar que pues el tratamiento de los pacientes con enterocolitis, son descompresión con sandana sufrástrica, antibióticos, hidratación, para limitar la progresión, para evitar que lleguen a peritonitis y perforación, en esos casos pues ya hay la intervención quirúrgica con resección de porciones de intestino después, como lo que se hace. Particularmente aquellos pacientes menores de 28 semanas que llegan a esto, tienen una mortalidad del 64%, y la mortalidad de todo el grupo varía entre el 20 y el 64%, lo que vemos que es bien significativo. En cuanto a la fisiopatología, pues hay muchas cosas postuladas, ya que es algo más multifactorial, en el que la prematurez, la infección, la presencia de contenidos intraluminares, por mucho tiempo, la inmanedores inmunitaria, las construcciones, inflamación, inducen daño mucoso, isquemia intestinal y necrosis, que se traducen como un aumento en la población bacteriana, una translocación bacteriana en la pared, estas bacterias van a producir productos o su metabolismo va a producir aire, que se va a acumular en la pared, y que en última se va a manifestar como una sepsis. Patológicamente, como vemos ese intestino, vemos acá un intestino de un paciente con enterocolitis, vemos que la mucosa, esta es la mucosa, y en la submucosa va a haber aire, que no es normal que tengamos aire en la submucosa, y vemos que esa cerosa se encuentra hiperhémica, con muchos vasos que se están dilatados, esto en un estadio un poco más temprano, en un estadio un poco más tardío, en una foto con menor magnificación, vemos como la mucosa está completamente desprendida de la pared, de la muscular y de la cerosa, muscular y cerosa, lo que es ya pues un estadio final de una enterocolitis necrotizante, y estas son fotos de la macro, en la que vemos que hay unas regiones de intestino casi normal, pero hay otras que vemos de distinto color necróticas, e inclusive hay otras en las que está completamente desprendida esa mucosa y submucosa de la muscular y la cerosa, que son estas áreas que se ven un poco de color diferente, ya hablando un poco más como de la radiografía simple abdomen en el neonato, tenemos que saber cosas que implican normalidad, lo primero es el aire, cuando nace un neonato no va a tener aire en la mayor parte del intestino, únicamente en el estómago, y este va progresando hasta que llega al recto a las 24 horas, de esta manera, 3 horas intestino delgado proximal, 12 horas intestino delgado completo, y ya al final de ese día deberíamos ver incluso hasta el recto, que es un decir que vamos a ver hasta el recto, porque no usualmente no debe ser posible, y en una placa completamente normal distinguir el intestino delgado del intestino grueso, y lo que deberíamos ver es más bien un patrón de mosaico normal, y la pérdida de ese patrón de mosaico normal que ya vamos a ver, es como esos primeros cambios que podemos ver en un paciente con enterocolitis. Otro término a veces difícil de identificar y difícil de definir en las radiografías de abdomen de los neonatos es que es dilatación, porque no necesariamente las dilataciones, o sea, como que a veces uno pierde el patrón de mosaico normal, pero no sabe si está dilatado o no, una forma útil de saber si sí o si no es comparando esa asa intestinal con la distancia interperuncular en el E2, que debe ser menor a esta. Y igual, siempre estos pacientes se deben seguir en el tiempo, porque una cosa es tener una asa dilatada en una radiografía, o tener tres asas con la misma asa dilatada en la misma posición, que es un hallazgo completamente normal. Lo otro es saber qué tantas asas se ven dilatadas, digamos que no es algo como sí o no blanco y negro, pero sí han dicho que si uno tiene al menos más de tres asas dilatadas con este criterio, es más probable que sea una radiografía normal. Entonces, aquí a la izquierda vemos una radiografía de abdomen, una proyección antropasteria, probablemente un paciente en supino, en el que vemos ese patrón de mosaico normal. En el final, si miramos nuestra vértebra del E2, vemos que prácticamente ninguna de estas asas supera en su calibre, como esta distancia. Y a la derecha, vemos una que ese patrón de mosaico tal vez no se vea tan bien, y algunas asas que sí, digamos que alcanzan a llegar a ese límite entre la distancia del E2, que pues uno podría aquí quizás empezar a hablar ya de dilatación, por lo que digamos que uno ve esta y ve otras que están como en ese límite superior, sin embargo no es una radiografía francamente anormal. Totalmente contrario a estas dos, digamos, aquí ya vemos, buscamos nuestro cuerpo vertebral L2, acá, y miramos esta asa, es una asa que está completamente distendida, si la comparamos está mucho más grande que el cuerpo vertebral L2, y tenemos igual más de tres asas dilatadas, incluso hay otras, y este paciente lo que tenemos que hacer es seguirlo en el tiempo, que es una cosa, y otra cosa es cuando uno ya pierde las asas, digamos, una vez uno tiene el patrón de mosaico normal, ese patrón de mosaico normal debería persistir en el neonato, pero si vemos esta placa y de pronto vemos una placa en la que dejamos de ver esa dilatación, no necesariamente es porque el paciente esté bien, digamos, puede que este paciente haya desarrollado síntesis y por eso no estamos viendo como tal la dilatación de estas asas. Y esto corresponde al primer grado de la enterocolitis necrotizante, que es una radiografía normal o con dilatación leve, en un paciente que ya tiene algunos signos que al clínico le pueden hacer sospechar de enterocolitis. Seguimos, este es un paciente de acá de la institución, que ya tiene unos cambios un poco diferentes, no vemos el patrón de mosaico normal, incluso tenemos pérdidas en las líneas o los planos grasos del abdomen, tenemos que esta asa, como dato curioso, esta asa venía así ya en la previa y en la previa y en la previa, una asa que está dilatada y que está fija en la misma posición, si la comparamos con el cuerpo vertebral L2, tenemos que está, pues, como en ese límite y en este caso es una persistencia la visualización de asas dilatadas y signos de asitis, que esto toca mirarlo con respecto a las previa, porque los pacientes que ya hicieron neumatosis, que es una de las que vamos a ver más adelante, pueden llegar acá cuando ya hay necrosis completa de la pared y mucha asitis o pueden estar antes de eso. Entonces, entre el seguimiento es que uno define para dónde es que va el paciente. Nuestro siguiente hallazgo en enterocolitis necrotizante es la neumatosis de la pared, que es eso que vimos en la patología como presencia de aire en la submucosa o que va disecando entre la mucosa y la muscular, por ahí por la submucosa, y es la presencia de aire dentro de la pared de los intestinos. Entonces, en este acá vemos, vamos sumando hallazgos, vemos las asas dilatadas comparadas, más de tres asas dilatadas, pero lo que más llama la atención es que si buscamos la pared de algunas estas asas nos da esa apariencia de como dos líneas radiopacas y una línea en el centro que es un poco más lúcida, que es ese hallazgo que podemos ver acá magnificado que representa la neumatosis intestinal. Es importante que en los neonatos nunca hay fecalización de las asas, por lo que ver algo que parezca fecalización o ese patrón como granular dentro de la asa, eso es neumatosis, hasta que uno logre demostrar lo contrario. Entonces, digamos, sobre todo esos pacientes en los que no le queda la duda si hay superposición o no de estructuras y que de pronto ese patrón granular es algo que le tiene que alertar. Y esta neumatosis ya nos corresponde a un grado de BEL2 en un paciente que ya está un poco más comprometido, pero digamos que es lo que nos marca acá radiológicamente el estadio 2. El siguiente signo, ah bueno, antes de continuar, es importante ver que pues en este paciente si bien hay neumatosis no vemos lo que se veía en el paciente anterior, que digamos al menos estos planos grasos estaban borrados en este, digamos que aún se conservan y no vemos como que haya tanta separación entre asas, que pues quiere decir que no hay una citiza, al menos no significativa como en la radiografía, que esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. El siguiente signo es la presencia de aire en las estructuras portales, que es el portograma aéreo, este se da porque ese aire logra disecar hasta los vasos venosos y pues va por toda la circulación portal hasta que genera un contraste o pues se logra ver en el hígado. Esto lo podemos ver tanto en la radiografía P como en la radiografía lateral, que son estas ausencias como en patrón vascular que tienen como la parte central y peripérica en el hígado, y acá lo vemos en una lateral, como ese portograma aéreo. Cuando ya tenemos portograma aéreo, seguimos en el grado 2 pero ya lo clasificamos como 2B y ese es como el punto en el que se parte y también vamos a estar en 3A. Lo único que va a diferenciar el 2B y el 3A es la presencia definitiva de asitis, que muchas veces en la radiografía simple es difícil decir cuando, o sea, que si hay o no hay asitis, cuando esta no es tan grande o tan exuberante. Este es un caso del artículo de Radiografía de 2007 en el que referían que este paciente, esta es la inicial, a la izquierda la inicial y a la derecha es, creo que 14 horas después. Esta es como la evolución, esta es la primera y esta es la segunda. Entonces vemos un paciente que tiene asas dilatadas, tiene pérdida del mosaico, tiene portograma aéreo, tiene una marcada neumatosis, vemos como ese patrón que simula una fecalización, en realidad es neumatosis prácticamente de todo el intestino, aún no vemos signos de perforación, que es la otra cosa que tenemos que buscar y ya adelante vamos a ver cuáles son los signos. Y en la evolución parecería que hay una relativa mejoría como de la distensión de las asas, tal vez la neumatosis ya no es tan marcada, pero este paciente es un paciente a que los papás se negaron a llevarlo a cirugía y fue como dejado en manejo médico y no representa esta placa que esté mejor, lo que representa es que hay una asitis progresiva que está prácticamente que ocultando el resto de hallazgos, que es algo que tenemos que tener en cuenta como en el seguimiento. Este paciente, este paciente es un paciente que tiene una enterocolitis, ya está diagnosticada y tenemos esta placa, pero esta placa es bien llamativa, ya prácticamente no vemos nada de las asas, pero vemos muchos otros signos que de pronto no se le podrían pasar, por ejemplo llama la atención que podemos seguir el diafragma de un lado al otro en esta proyección, vemos esta imagen que es bien llamativa, que es un poco diferente o bien diferente a la anterior, ya no vemos tanto las asas, pero sí llama la atención que estamos viendo demasiado como esa diferencia entre la pared abdominal y el contenido, vemos un diafragma que podemos definir de un lado al otro, llama la atención que inclusive podemos definir la silueta hepática y definimos también esto acá debajo que nos está separando el hígado como de la silueta del riñón, que pues es el fondo del saco de Morrison y estos corresponden a múltiples signos de neumoperitoneo, entre ellos el signo pues como de la silueta hepática, el signo del fondo de saco de Morrison, el signo del diafragma continuo que son algunos de los signos que podemos ver en la radiografía en supino, cuando este mismo paciente lo inclinamos en una radiografía también anteroposterior, pero esta vez semisentado, ya vemos un neumoperitoneo más evidente, vemos el signo del ligamento falsiforme, vemos el signo de la cúpula, que pues ya es un neumoperitoneo que es demasiado evidente, sin embargo no muchas veces sea así y tenemos que saber que estos pacientes que se encuentran en cuidado crítico muchas veces no vamos a poder tomarles alguna otra imagen y es útil tomarles una radiografía que se llama translateral del abdomen en donde sí podemos ver ese aire que se ubica en la porción más anterior del abdomen en un paciente que pues se nota que tiene enterocolitis con su neumatosis intestinal. Estos, todos los hallazgos cuando ya hay una perforación intestinal ya se clasifican como 3B dejo el estadio 3A como en como que me lo salto un poco porque muchas veces y otra vez la presencia de citis es como difícil de establecer claramente en una en una placa cuando es escaso sin embargo vimos que a medida que se van perdiendo o en el seguimiento cuando se van perdiendo como los otros signos y dejamos de brazas eso muchas veces nos implica citis y cuando ya hay neumoperitoneo esto ya es un estadio 3B y estos son pacientes que usualmente o casi siempre van a ser llevados a cirugía. Aquí acabamos lo de placa pero pues siempre es importante mencionar que hay otras ayudas diagnósticas en este caso muchas veces podemos ayudarnos de la ecografía para ver neumatosis intestinal en este caso vemos varias asas algunas como estas se encuentran dilatadas su grosor está en el límite superior y vemos estas imágenes ecogénicas que nos dan esta sombra sucia que pues corresponden a la neumatosis nuevamente imágenes ecogénicas en la pared que nos dicen que hay neumatosis en estas asas intestinales y recordar que podemos ver también la presencia de aire transitando en la puerta como un signo claro de que estos pacientes pues tienen una enterocolitis necrotizante en aquellos casos en los que la radiografía no nos es conclusivo nuevamente presencia de aire en el paréntesis hepático y ya cosas como la revisión con las cosas grandes cómo se correlaciona la clasificación con los hallazgos principales y los signos más útiles con los hallazgos con los hallazgos si no 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 así Gracias por ver el video.